El partido eh, el partido. La batalla. La batalla. Era una batalla. Era una batalla. La guerra. Deportivo Merlo y Almirante Brown. Merlo que venía de vencer como visitante en Varela Defensa 2 a 0. Y la fragata de empatar con Ferro 1 a 1. Línea de 5 puso de la arriba del fondo. Para usted va a saber a eso. Ah, para mí. Claro, dale. Y de la arriba es un equipo que se defiende bien. Igual nosotros encontramos los goles ahí en el momento justo. Hicimos partido de primera vez. Con Melivillo jugando en lugar del Pipe García. No como enganche, pero sí de los tres delanteros el que más retrocedía. La rompió, eh. Con Daniel Vega y Basambera adelante como la dupla delantero. Quimio Livillo. Y le gana a Capogroso el rebote. Y mete la zurda. Escachetada hacia atrás para poner a los 16 minutos el primero del partido. ¿Por qué cambiaste la vincha de rojo o blanco? No, tenía la vincha roja. No, era Dani Vega. Ah, pega, pega, pega. Está bien, el otro Daniel me gusta. Es contento porque Dani se le abrió el arco. Y bueno, es importante para nosotros. Y más para mí, sabiendo de que hay otro compañero que pueden empezar a convertir. Es algo muy importante. Y enseguida Almirante. A los 16 el primero, a los 19. El trapo Daniel Vega anticipa de cabeza en el primer palo. Y pone el segundo grito para los de Blas Armando Junta. Segunda derrota consecutiva del Deportivo Merlo de local. Los dos partidos fueron 2 a 0. Y los dos partidos en el primer tiempo ya perdía 2 a 0. Y a los Sidi. Y a los Sidi con Almirante. Y a los Sidi con Almirante. Y a los Sidi que no gana de local. Y le salió bien a Junta lo que dijo en la radio. Que le iba a copiar el esquema a Daniel. Y le salió porque Almirante ganó. Almirante de local 4 que no gana. Y de visitante 3 que no pierde. Entonces copiémosle todos los partidos a Alves Sidi. Que viene ganando ese romano. Pero va bien, claro. Viene jugando bien. Junta dijo eso por lo menos en la radio. Pero Junta tiene identidad propia, Dani. Que hicimos un partido bárbaro. Simplemente tuvimos errores en lo que ya sabíamos cómo iban a jugar ellos. Tirar pelotazos de atrás de mitad de cancha. Así que bueno, un gol increíble. Un gol previsible que ya sabíamos que podía venir de esa manera. Y bueno, te tiras por la borda. Un partido que hicimos bárbaro. Donde jugamos, creamos situaciones de goles. Y bueno, no se pudo ganar. Pero te vas tranquilo. Con bronca, pero tranquilo. Y sabiendo que este es el camino. Que la verdad que Merle hizo un esfuerzo muy grande para hallárselo 3 puntos. ¿Es la frase el partido de 6 puntos? Sí. Sí. Yo creo que sí. Ellos están un poco más tranquilos. Nosotros estábamos un poquito más abajo en la tabla, ¿no? Y nos estaba costando sumar de a 3, ¿no? Estamos sumando de a 3 de visitante. Y estamos haciendo buenos partidos de visitante. De local hacemos buenos partidos también. Pero no los cerramos. Contra Rafaela no los cerramos, perdimos. O no lo pudimos empatar. Y después el otro día con Ferro lo mismo. Con Ferro. Altamilano pateó los 38 minutos del segundo tiempo. La primera pelota que llegó Ferro en todo el partido. Y me hizo el gol. Y después casi me lo termina ganando. Jugamos bien el primer tiempo. Yo creo que el segundo tiempo lo aguantamos.